¡Hola enfermo! ¿Quién te quiere a ti? 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 He pensado que a partir de este momento, cuando acabe cada mes, es decir, a principio del siguiente, haré una videoreseña de todo lo que he leído en el mes anterior, ¿vale? Para ver si algo os llama la atención. Si algo no está, lo siento, no soy rico, no lo puedo leer todo y aunque quisiera, no me llega o el dinero o el tiempo. Así que, lo siento, podéis hacer sugerencias. Por supuesto, todo van a ser de señas express, ¿vale? Porque si no, nos podríamos extender durante 12.000 vídeos. Así que, ¿estáis preparados? Venga, vamos para allá. Por editorial, de menor a mayor. Editorial de bolsillo, el momento de Aurora West, de Paul Pop, David Rubín y ¿quién es este tío? J.T. Petit. Bah, spin-off de Battle Boy, de Battling Boy, perdón, me gusta mucho más que el original, ¿vale? Es una cagada de formato, de bolsillo, lo ha cambiado, en blanco y negro, meh, meh, meh. Pero David Rubín muy bien y la historia más comprensible y yo creo que más chula que la del propio Batling Boy. El libro del cementerio, editorial roca, del señor Neil Gaiman y todo esto editado por E. Craig Russell, que coloca a un plantel de la leche de dibujantes y lo hace. No sé por qué me sorprendo cada vez que alguno de estos dos hace una obra maestra, pero esto lo es. Muy bien, muy recomendable. Mira, Astiberi, Bella Muerte, de mis amigas Kelly Sue de Koenig y Emma Ríos, que están ahí las dos subiendo, subiendo y petándolo. Muy interesante, muy tipo cuento, un western ahí caimaniano chulo, con una Emma Ríos en estado de gracia. Y muy interesante, bonita edición de Astiberi. Queda, queda de un bien al lado del cuento de una rata mala. Pasamos a Planeta de Agostini, o Planeta cómico, no han cambiado luego en los cómics, así que Planeta de Agostini. Saga, número 4. Todo el mundo a comprarse esta serie. Culebrón intergaláctico, genial. Va a ser el equivalente a Invencible. Una serie que alcance los números que alcance, va a seguir molando. El número más malo que tenga va a ser entretenido. Y un dibujo, por favor, estéticamente, esto es la caña. Fénix, tomo 8. Mira, Osamu Tezuka puede ser el dios del manga, pero toda esta rayada histórico-existencialista que se ha pegado, la podía haber contado en dos tomos. Que sí, muy valiente Planeta de Agostini, me compraré los 12, pero ya nos hemos hecho una idea, no estás contando nada nuevo, ¿vale? Vamos con Norma Editorial. Segundo tomo de Rachel Racing, por fin. El único defecto que tiene esto es que pasa tanto tiempo entre tomo y tomo que tienes que releerte la anterior para saber qué narices había pasado. Indispensable como lo es cualquier título del amigo Terry Moore, ¿vale? Queréis aprender a dibujar, a narrar, a anatomía, lo que sea. Terry Moore lo hace todo bien. Ojalá todos los cómics se dibujaran como los hace Terry Moore. Full Metal Alchemist, número 11. Bueno, no voy yo ahora a venir a descubrir esta serie, es una edición de Anzenban, de algo que ya se había publicado antes. Un formato precioso, muy bien, lo está haciendo Norma Editorial, se lo está currando. La historia sigue siendo interesante y lo será siempre. Una serie muy buena, muy recomendable para todo el mundo entretenida, para todas las edades, oiga. Detén. Vamos con SC Comics, número 2 de Ex Máquina. Bien, correcto, mejora con respecto a la anterior, los saltos temporales de Vaughan me siguen tocando un poquito las narices porque hacen que se dificulte el seguimiento de la trama, pero es una historia muy correcta y se dejan de chorraditas y pasan más allá al tema guay. Volumen 6 de la edición de Lujo de Fábulas. ¿No conoces Fábulas? Próximamente lo diré, le dedicaré un vídeo a esto, pero Fábulas es la serie que yo os recomendaría si no leyerais cómics y quisierais algo y me preguntarais, leer Fábulas. Fábulas está a otro nivel, ¿vale? Y normal... Uy, me ha mal ido ya. Y SC se ha currado, para mí, la mejor edición que se está produciendo actualmente en el mercado. Tomo número 5 de la cosa del pantano de Alan Moore. Es Alan Moore, es la leche, compraos la cosa del pantano, ya está, no hay número malo. Yo que sé, Alan Moore, es que no os lo voy a vender más. Este bonito tomo integral de El resurgir de Scott Snyder y Sean Murphy. Sean Murphy, en mi opinión, se está convirtiendo en uno de los mejores dibujantes del mercado, ¿vale? Tiene un estilo muy personal, es muy interesante, en algunos momentos es confuso, pero las ventajas son mucho mayores que los inconvenientes. En cuanto al guión, bien, esto es como Interestelar, pero debajo del agua. Me ves entretenido, en algunos momentos me perdí un poquillo, está bien. Número 3, Desalmanobertura, de Neil Gaiman y J.H. Williams III. A estas alturas, J.H. Williams III ya no necesita presentación. El mejor dibujante que podría haber acompañado a Neil Gaiman, y en este momento, mi favorito, por encima de cualquier otro. El único problema que tiene este cómic, pese a que es Neil Gaiman, y ya sabéis que todo lo de Neil Gaiman es bueno, creo que hasta que no esté la serie entera, esto no va a tener mucho sentido. Lo lees, lo relees, le das la vuelta, lo vuelves a leer y dices... Sí, en algún momento esto va a significar algo. Tomo número 5 de Predicador. El Predicador, igual que con las anteriores. Todo el mundo a leer Predicador, es lo más burro que os vais a echar a la cara. Lo cual no quita que sea muy bueno. ¿Pensaréis que de F.C. solo leo línea vértigo? No, no es así, pero este mes ha tocado así, ha sido un mes flojillo. De todos modos, no me atrae mucho el nuevo universo de F.C. Veremos Harley Quinn, a ver. Y vamos, compañini, ojo que vienen curvas. Número 2, Desasination Classroom. Esto es, esto es, diversión y entretenimiento, porque sí. Es, es, por favor, leedlo. Se ha puesto más adulto el tema que en el tomo anterior. Ay, echarle un ojo, muy divertido. Antes de que el argumento empiece a sonar a raro, por Dios, echarle un ojo. Un poquito de Valiant, un tomito de Shadow Man. La serie más infravalorada, pero es que tiene un problema. Me da igual lo que le pase a los personajes, es como, no, 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 no me importa y lo más mínimo. El tomo, bastante correcto, la verdad, pero es que no, no, me da igual. Número 3 de Bloodshot. Seguimos con Valiant. El problema que ha tenido Las guerras Harbinger es que me da la impresión de que he leído tres veces el mismo tomo. Por un lado el de Harbinger, por otro lado el de Bloodshot y por otro lado el tomo del evento Las guerras Harbinger. Sí, todo está contado desde el punto de vista de los personajes de cada cómic, pero es que... Tanto desierto y tanto marrón era todo lo mismo para mí. Número 97 de Spiderman, el tomo mensual de toda la vida de Dios. Tiene un Giant Size dentro que es un relleno que lo flipas, aburridísimo, el típico... Os voy a volver a contar las primeras andanzas de Peter Parker en capítulos muy breves, un coñazo. El número de Amazing, bien, correcto, muy bien. Y enemigos superiores de Spiderman, qué pena que vaya a acabar esa serie, de verdad, qué pena. Tú, fome, marmel, héroes de la saga del traje negro de Spiderman. Esto es bula, yo esto, y como buen fan de Spiderman estoy intentando conseguir todo lo que hay y ya está esto aquí. O sea, hay que comprárselo. Llega un momento en el que te da igual que sea mejor o peor. También digo esto porque aún no me lo he leído, me lo compré la semana pasada y... Que papá, cosas atrasadas, no me ha dado tiempo. Bueno, si eres un fan que se acerca a Spiderman por primera vez, no te lo compres, vete a algo más moderno. Fan de toda la vida, obligatorio, ¿qué os voy a decir yo? Tomitos de héroes marmel de toda la vida. Primer tomo de Estela Plateada de Dan Slott y Michael Allred. Vale, tengo debilidad por Michael Allred, ¿vale? Me gusta todo lo que hace. Y Dan Slott me está cayendo cada vez más simpático. En Spiderman ha estado bien, no es lo mejor que he leído de Spiderman, pero bueno, simpático. Estela Plateada junto con Iron Man y todo, no lo soporto, me parecen personajes anodinos. Pero por el equipo creativo he comprado este cómic. De lo mejorcito que he leído este mes, la risa. Lo que necesitaba Estela Plateada para ser un personaje interesante era un sidekick, un acompañante. Y, en mi opinión, lo han bordado. Es verdad que con todos los cómics del All New Marvel Now, este, Hulk a Viuda Negra, están consiguiendo que personajes que no me interesan lo más mínimo, a excepción de Hulka, me parezcan muy interesantes. El tomaco de la boda de masacre. No me lo he leído, no me ha dado tiempo. Acabo de coger los cómics para hacer el vídeo y había pasado desapercibido. Pues, será de fase y tal. Yo, mientras paren ya con el temita retro continuidad, flashback, me meto en un cómic de Iron Man de los años 70. O sea, no me hacen gracia esos cómics. No, no, masacre no me parece un cómic de humor, lo intentan, pero no. Y vamos con la grapilla Marvel. Último número del evento, pecado original. Sí, Deodato dibuja un poquillo mejor, pero mira que me gusta Jason Aaron y que me has contado aquí. No me importa qué ha pasado, qué repercusiones, ni pecados originales, ni secret. Innecesario. La imposible patrulla X número 30, cruce con pecado original. Este es uno de esos cómics de Bendis que a mí sí me gustan, ¿vale? También es verdad que cualquier cosa que dibuje Bacalo a mí me entra, me entra. Bueno, Testamento de Charles Xavier, bla, 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 todo lo que queráis. A mí me gusta el rollo culebrón, la conversación y Cíclope, que es uno de los personajes que más he odiado nunca. Están consiguiendo que me more. Recomiendo encarecidamente leer esto y la nueva patrulla X a la limón porque es una experiencia muy divertida. Y la nueva patrulla X número 19. Igual, un número muy finito, se te queda en nada, pero muy divertido. Es precisamente el otro lado de la situación vista con el Testamento de Charles Xavier con el resto del equipo que queda en la base secreta de Cíclope. Eh, solo una cosa, Panini, cuidado con los resúmenes que hacéis de los cómics porque os está pasando como en las portadas americanas, que ponen un dibujo que no tiene nada que ver con el interior. El hombre de hielo desatado. El hombre de hielo apenas aparece en este cómic, salvo para decir unas cuantas frases chorras. O sea, no tiene nada que ver con el interior del cómic. Asombrosa patrulla X número 10. Sigo pensando que esta serie debería haber sido una miniserie para rescatar a Rondador Nocturno y ya. Ha traído a Kyle y a Josh y vale muy bien. Aventuras clásicotas del grupo como las de toda la vida, pero es que es una serie extra, es, no sé, es innecesaria. Imposibles Vengadores número 21. Ojo, la serie me estaba gustando mucho y sobre todo desde que dibujaba a Acuña. Pero este es el típico número de relleno de descanso entre saga y saga y es pues una basurilla. Está muy bien la crítica que hace Rick Remender al mundo del entretenimiento actual. Ay, fasca, fasca, bien. Pero es... a mí mojo, mojo, me aburro. Es un personaje que ojalá maten o alguien sepa utilizarlo bien, que también me vale. Pero bueno, un anual de relleno. Bastante aburrido y... sin fuste. Guardianes de la galaxia número 18. Cruce con pecado original. El día que pase algo en Guardianes de la Galaxia, yo os llamo y os lo cuento, ¿vale? De momento están aquí que han metido a Thanos y cómo nos escapamos del cáncer verso para ver si... A lo mejor en el siguiente número. De momento seguimos ahí. Por lo menos este cómic no iba de explosiones y escapar de una flota alienígena, como los otros 17. Mapache cohete número 2. Un spin-off que es mejor que la serie madre. El número 1 no me convenció mucho, me pareció un poco chorra. El dibujo de... de Scottie Young, genial. Pero este ha mejorado bastante y ya empieza a tener una tramilla que se sostiene. ¿Vale? Es... muy simpático. Bueno, y ahora que creo que acabo de batir algún tipo de récord mundial de velocidad contándole a la gente cosas que no le importan... Hasta más ver. Ya sabéis, suscribíosito a esta mandanga que si llegamos a 101 suscriptores, que ya va siendo hora, tengo un vídeo especial para vosotros. He, 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 he. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!